hola que tal mis amigos estamos aquí frente a la jefatura de policía y una persona lesionada con arma de fuego aquí en la ley 57 y la toluca toluca hay una persona baleada ahí está una persona baleada este estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes ahí lo están auxiliando miren ahí lo están auxiliando ahí van las personas corriendo están pidiéndole están pidiéndola con urgencia su roja cruz roja están pidiendo esto es en la ley 57 entre toluca y villahermosa hay una persona lesionada con arma de fuego estamos pues transmitiendo en vivo aquí en la colonia primero de mayo hechos ocurridos hace escasos minutos así que pues hay una hay una persona lesionada con arma de fuego están pidiendo con la urgencia requerida este están pidiendo la presencia de cruz roja cruz roja hay una persona que está ahí tirado en medio está atendido en medio de la calle cruz roja verdad estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este lugar ahí se mira donde está la familia los familiares tratando de auxiliarlo no seguimos transmitiendo en vivo hay una movilización policía acá en este lugar hay una persona lesionada con arma de fuego ley 57 entre toluca y villahermosa aquí en la colonia primero de mayo estamos llevándoles a ustedes los detalles de este ataque armado hace menos de cinco minutos se dio este ataque armado así que pues aquí estamos aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este lugar aquí en la colonia primero de mayo por la ley 57 ley 57 entre toluca y villahermosa hay una persona un joven que está tirado ahí está atendido y ahí están los familiares tratando de auxiliar los vamos a hacer un acercamiento de este ataque armado que ocurrió pues hace escasos minutos hace escasos minutos estamos transmitiendo en vivo desde la colonia primero de mayo así es gracias a ustedes este está todavía está con vida todavía está moviendo sus piernas y pues estamos está moviendo sus piernas y la cruz roja la cruz roja todavía no llega la cruz roja todavía no llega así que la situación está desesperante y mueve sus pies todavía está moviendo sus pies esta persona es un joven de un un chor de un chor y ahí lo tienen arropado hasta la familia los familiares lo tienen ahí este así es estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde aquí desde la villahermosa y la ley 57 en la colonia primero de mayo gracias 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 a todos ustedes por seguir la transmisión de medios opción gracias hay una persona pues una persona una persona agredida está con vida pero están desesperados los familiares porque están moviendo los pies pero pero no sé y no llega la cruz roja pues no llega la ambulancia no llega tu roja y ese es el desespero de la gente pues este ese es el desespero y pues ahí se oye ya el arribo de cruz roja van a pedir que lo trasladen a lo mejor en alguna patrulla verdad van a tratar de pedir que lo pero ahí viene el cruz roja ya ahí viene cruz roja ahí viene cruz roja gracias gracias a todos ustedes ya se acerca a la ambulancia de cruz roja estamos transmitiendo en vivo aquí en este lugar ley 57 entre villahermosa y toluca en la colonia primero de mayo frente a la jefatura de policía precisamente ahí va la cruz roja ya mire ahí se aproxima ya cruz roja ya cuestión de segundo llega aquí cruz roja verdad estamos transmitiendo desde el mismo lugar donde se genera la noticia aquí en la ley 57 entre toluca y villahermosa en la colonia primero de mayo así es pues la familia está desesperada ya está cruz roja sobre la calle ley 57 ya estamos viendo las unidades para que entre los paramédicos lo auxilien y pues lo trasladen a recibir atención médica no sabemos cuántos impactos se han escuchado 889 detonaciones se escucharon dicen los vecinos entre 8 y 9 detonaciones así está la situación aquí que se está viviendo momentos de angustia verdad por parte pero ahí se acercó ya cruz roja y hasta la ambulancia ya está la ambulancia en el lugar seguimos pues transmitiendo en vivo desde la ley 57 entre villahermosa y toluca en la colonia primero de mayo frente a la jefatura de policía ahí vienen verdad vienen los paramédicos para prestarle los primeros auxilios este ahorita estaba moviendo estaba moviendo los pies verdad y van a bajar ya la camilla ya están pidiendo la camilla verdad están pidiendo la camilla los paramédicos así que está la situación tremenda la que se está viviendo aquí se escucharon entre 8 y 9 detonaciones es lo que nos dice la gente verdad ahí está y la camilla ya para llevarlo a recibir atención hospitalaria así es en hechos ocurridos alrededor de la 1.30 más o menos 1.30 de la tarde ahí están los paramédicos este tratando de auxiliarlo ahí están ya los paramédicos tratando de auxiliarlo verdad para llevarlo con la premura del caso a recibir las primeras asistencias médicas y lo están subiendo ya ahí lo están subiendo verdad a la camilla está ahí va es trae heridas en parece que en el abdomen en el verdad así así está así está así está la situación verdad así está sí sí así está así está así ahí viene otra ambulancia por este lado allá lo llevan ahí ya lo llevan ya lo llevan no este también allá en los amaneceres hubo un operativo verdad con gente detenida armas aseguradas y vehículos luego de un despojo de vehículo en la colonia amaneceres hubo a una acción allá de las autoridades de las autoridades policíacas fue ya la ambulancia ya está arriba de la ambulancia la persona lesionada y ahorita va a llegar personal de servicios periciales ya está lesionado arriba de la ambulancia ya lo van a movilizar ahorita verdad ya lo van a movilizar este ya ya se va a mover la ambulancia para llevarlo a recibir atención médica dicen los vecinos que se escucharon entre ocho y nueve detonaciones con armas de fuego si se ve muy lesionado la persona esto fue en frente de un lavado ahí está un carguage así la situación ya viene la ambulancia verdad ahí viene ya la ambulancia aproximándose verdad ahí vaya la ambulancia aquí ya la tenemos enfrente nosotros ya llevan a lesionado a recibir atención médica no así está la situación nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes ya se iban a trozar el cordón ya se trozó el cordón gracias gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de medios opción no es que ya en el amanecer no los amaneceres fue otro asunto un despojo un despojo así es nosotros seguimos transmitiendo en vivo pues ya nada más ahí no pueden ingresar nadie esa área porque hay casquillos ahí entonces sólo hay que esperar que llegue personal de servicios periciales pues la persona lesionada ahorita vamos a buscar a ver si conseguimos el nombre de la persona lesionada ustedes vieron ustedes observaron verdad todo el seguimiento desde que así está la situación pues hay una persona un joven que se ve muy lesionado muy lesionado con impactos en el estómago en el abdomen se le ve una camiseta muy verdad con bastante mancha de sangre la familia angustiada desesperada este momentos de mucha de mucha aflicción lo que están viviendo no por la situaciones que no llegaba a cruz roja y que no llegaba a cruz roja pero ya va en camino a recibir atención médica así la situación ya está ahorita ya está aquí ya este ahí va en este carro va la familia va la familia ya están los familiares así es trozaron hasta el cable no es que la familia va desesperada allá a recibir a donde está a donde llevaron a este joven a recibir atención médica en los amaneceres pues hubo un operativo también un operativo donde detuvieron a gente gente armada con vehículos hay armas aseguradas también luego de un despojo que se dio verdad así la situación y mientras que esto se da minutos después aquí en la colonia en la colonia primero de mayo así el panorama aquí en la colonia frente a la jefatura de policía así que para que no tenga pierde frente a la jefatura de policía ocurrió este ataque armado alrededor de las una treinta más o menos una veinticinco se dio este ataque armado gracias gracias por seguir la transmisión de medios option que como siempre está en el lugar donde se genera la noticia verdad ya el lesionado fue llevado a recibir atención médica verdad ya fue ya ahí están ahorita los elementos documentándose sobre los hechos en este ataque armado gracias se les agradecemos verdad infinitamente el favor de su atención por estar siempre pendiente con medios option ahí vimos al joven que estaba muy lesionado verdad vimos que estaba la familia también muy desesperada pues ahí están los elementos de las diversas corporaciones documentándose sobre este ataque armado ocurrido precisamente